Hace un año la salmita ¿Quién es ese muchacho? Yo no sé ¿Le puedes dar un saludo a mi cuñada? ¿Cómo se llama? Belén Saludos Belén, te mando muchas bendiciones de parte de tu amiga Wendy Otra vez que no salió Saludos Belén, te mando muchas bendiciones y todos los trucos de parte de tu amiga Wendy Y rápido gata, dile que así, casi leí, da la puta Y rápido es clava Hola hermosa Es mentira lo de masa, dice Franco Dice, saludos Mauricio Claro Ay que lindo Me quedan la perdida, perdida Es aquí, tú puedes ir muy lejos Adiós Bogotá Gracias mi amor Chulísima, felicidades, mucho éxito Saludos a Torpecillo Aquí anda Mauricio Garza ¿Pero a tú porque es que traes ayuna hernia o qué? Pero muy verguda, eh Es de hecho Ay, hay cortado mucho más Mira, si me encantan nosotros No, me encantan Me encantan Me encantan, toma una Por favor Que quiere Extrañó los mariscos de Viña del Mar No, de la No, de ningún modo Aquí estoy en la playa también, pinche mentiroso ¿Dónde estás? ¿Quién? Mauricio Garza Dice que anda aquí Eres bien mentiroso, Mauricio Mi casa, mi templo, mi todo ¿Quieres? Mi casa, mi templo, mi todo Si quieres o no, perra Qué barbaras Con todos los trucos ¿Cómo estás, bebé? Muy bien Qué fans Ay, gracias Te voy a robar una serie Baby, qué amargo ¿Qué me dejas? Adáse en cancún culera Nosotros andamos en Vallarta Una verdura me dejó Gracias, mi amor Cuídate Ay, sí Gracias Con permiso Miren, eso es un aguachilito Aguachile de morra Bueno ¿Quién habla? No, Mauricio está en cancún Nosotros andamos en Vallarta Yo me vine en mi camioneta Para manejar O sea, manejando Así déjalo Acunta más lejos No No Sí Es mi amiga Es mi amiga No Dígame Ok Ay, qué gusto Ok, gracias La verdad que no está de puta Dale ¿Eh? No, de alucero Delemarcaron alucero Ah De cope Lo que tiene Ay, te anda poniendo de aval Tura perra verdura Yo quiero que comas bien Ensaladas y eso Mi esposo Que se puede tomar también contigo Sí, claro Mauro, usted está en el hotel, hermano ¿De dónde es un bebé? De Monterrey Ah, ya Son amigos de Deniz Son amigos de Deniz Aquí anda en el en vivo ¿De Deniz? Aquí está en el en vivo Deniz Sí Ahorita me saludó Deniz, ahí andan tus amigos, mira Soy su fan de Deniz Ahí dos, tres piezas Ah, pocos, sí Que dicen que se cayó, ¿verdad? ¿No viste el video de...? ¿De qué? Del que salió con Gloria en Monterrey Que la bajó y todo Claro ¿Ah, sí? Hay que traerle abriga de peluchero Así Sería un fan de la glorieta Ay, gracias, bebés Bueno, gracias Gracias Hola, perdidas Hola, bebé ¿Por eso es el que me dedicaste a la canción? Dale ¿Qué onda, perdidas? Exactamente Ay, la verdad, un besito ¿Otra vez? Ché, viejo ¿Cómo están? Bien, y de fiesta Bien, y de fiesta Y listas para abrir las patas con quien sea ¿Cómo ves? Excelente La canción esa la canta la Edwin Cass, ¿no? Yo la pérdida, así ¿Se te antoja el de la Unica? Acá, ¿no? ¿Qué le haría esa la Edwin Cass? Ya, verdad ¿Qué le haría esa Edwin Cass, pelo de colación? El Edwin Cass Yo a Edwin Cass Hasta la de la polacazuela ¡Ale! No, Madri, no, Edwin Cass Esa es una porera porque tiene un chungo Tiene unas piernas tablas A la cabrona Que se mira A la Edwin Cass Está muy cadero, ¿no? Va a ser una vida Bendigo, pelo de Bendigo, pelo de De colación Ay, mira Hablando de los Winkas Ya llegó uno que trae el pelo como él Ya se lo cortó Ven Este me ve como letero Ven Gracias Tómatele Tómame nada, pendejo ¿Qué opinas de la casera de nosotros en el mundo? Pues nada, que veanla Todo bien Muchas gracias Gracias, López Bye Bye No vayan a robar a la Edwin Cass Y le vayan a decir Que está gorda el querecho para la casera A la Edwin Cass Gracias Nicola Nicola Este, ha de andar allá en México A ver, a ver, a ver a quién se echa No, no tiene la cancioneta Nicola Sí, le está viendo si se va a Tulum No, a Cancún o a Perú Me dijo que sí, vamos y así Pero pues yo no puedo No viste que sacaron a la dame Ya vimos, hermana Yo pensé que iba a ganar el señor Tú no, gorda ¿Qué? Yo pensé que iba a ganar él Pues sí, hermana Pero como te lo repito La desventaja de la dame Es que él tiene apoyo Pero en México No, gente de Estados Unidos Y la gente de México Pues no puede votar, hermana ¿Tú me entiendes? Eso es lo único malo, gorda Déjale, hola Que se va a ir a la playa Dile que venga Sirva que está aquí en el en vivo Para de una vez que la gente Escuche todo A decirle a Bill, picho ¿Por qué te tomaste la botella De Adrián Que era de Adrián? ¿Qué hubiera avisado De la caminera? ¿Por qué se atacaron a sus mamás? ¿Por qué me dijeron? Pendeja ¿En qué hotel estamos? ¿En el hotel que es Alta Mar? ¿O cómo está? Es tu fan, Esperanza Mendoza Díaz Hola que tal señora Esperanza Mendoza Díaz Le mando muchos saludeos de parte de su amiga Buen de cuídense, muchas bendiciones y todos los tocos Gracias amigo Seguimos a saltar Como aguachile, ya saben que siempre como aguachile Estamos en playa de los muertos Hola, claro Vente hermosa de este lado Gracias hermosa Muchas gracias No voy a ir a la feria de Aguascalientes porque me voy a trabajar hermano Pero yo si quiero, a mi me gusta mucho Voy a descansar noviembre, diciembre y enero Mis próximas vacaciones Deberíamos de venir en noviembre gorda No va Aunque no me la creas, me siento más cerquitas aquí en Vallarta de mi casa que de Cancún Me siento bien lejos Me siento bien lejos No pero también está bien bonito Cancún también Pero me siento más cerquitas aquí Como la chanta parece como un más común de este morongotán Quiero Mira Hola Gracias bebé Ya le dimos al del otro ¿no? Sí Y se va a entrar en el centro de rehabilitación Para llevarte de una vez gorda ¿Por qué se llama la playa de los muertos? ¿Por qué se llama la playa de los muertos? ¿Por qué se llama la playa de los muertos? ¿Por qué antes supuestamente aquí este era de los piratas? ¿Antes era de los piratas? ¿A poco? Ah, ¿a poco? Ah, por eso Es perro Es perro Deja le doy a A esta paloma de aguacate Porque se ve que ya es cara Mira Va Va pinche perra Está bien caro el aguacate No, güey ¿Ve? Un dos tito de ahí No lo quiso la mamá 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 Dice si este número era tuyo Y les dije que no Que se le equivocamos Chépa, lo mamá Ay, hay aguacate, mamá Ay, gorda Ay Es que hay ce которые Ay, baby, no húgas. Wendy, ¿te va a tomar la sombra? No, así estoy bien, manita. Gracias. Ya cuando acabes de comer, a ver si me voy a sacar una cosa con la escuela. Ok. Ya cuando estén bien relajados. Ya, miren. Oye, y la pibin, ¿cómo le harán las chingadas malomas para separar la comida de la arena? Gracias a la mamá. Ando con las verdades. Gracias. 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 Y dice que se llama Playa de las Muertosca porque aquí mataron varias riatas. Porque hacen puros entierros. Porque hacen puros entierros, vea. Ya que la bajo, ya que la bajo. Sí, madre. ¿Cuántos años ya tiene aquí en Vallarta, señora? Un poquito, mi niña, 37 años. 37. Sí. ¿Y allá en dónde vivía? En la Bellavista, Colonia San Luis Potosí, Colonia Bellavista. Del Monte de Piedad hacia arriba. Arriba está. Desde Chihuahua y Costa Rica. Allá en Bellavista, eh. ¿Y allá se quedó gente de usted, amigos, este, familiares? Yo voy a ir a mi mamá, a mis hermanos. ¿Y nunca va? Sí, voy a ver a mi mamá cada día de semana. Yo nomás tengo a mi hermano. Yo soy mi sobrino también. ¿Y cree que su sobrino me quiere arrepujar los frijoles? ¿O no? Se ha cambiado la foto con las Wendy. ¿Usted qué cree? Pregúntale. A ver, muchachas. Wendy, ¿qué habla? ¿Cómo tú? Fernando, ¿qué habla? Si no quieres arrepujar los frijoles, a una de mis anidas. No, a ti, perro. Sí, vuélvame a la chamba. Tú eres una señora, te va a pasar. No, a ti te va a pasar porque tú pareces señora. Gracias. Gracias, gracias. Tú pareces más doña... doña pelota. Señorita, ¿cómo te haga falta? Eh, no, todo bien, bebé, gracias. Tenemos unas fotos de la Trixie bien buenas que anda bien peluda de atrás. Gracias, muchacha. La maripilí le dijo marica a la diva. Ay, ¿a poco? ¿Cuándo? Gracias, pasajes, amigas. Gracias. Espalda de hombros. Y eso por conmigo te lo pasaron. ¿Mande? No, estoy hablando aquí por el teléfono. Ah, bueno, no te va. Comechito, Wendy. Gracias. Gracias. Me quiero ir sin pagar la cuenta. Me quiero ir sin pagar la cuenta. ¿Cómo le hago? Me tomo los de restaurantán hasta allá. ¿Qué? No se creen. Oigan, este Telemundo no lo pasó nada más en el 24-7. Oigan, este Telemundo no lo pasó nada más en el 24-7. Oigan, no me metan contigo porque saben que te anda defendiendo una perra que yo creo es a la que le pagas porque te defienden. No, que así hay. Oigan, que tú eres muy loba y que muy perra y que no me metan contigo. Según tú, lo que no saben es que tú me la pelas. ¿Eh? Lo que no saben ellas es que me la pelas, Junto. Estoy chico de tatuaje. Me acalmé de tóxico. Ah, del otro. Y dio lo que era. Oh, sí, sí, dio lo que era. ¿Qué? ¿De tóxico? ¿Qué? ¿Me pongo el nombre de tóxico? Ay, loca. Más al rato, más al rato. Che, loco. Menos me tatuó contigo, culero. Mira, el señor aquí se va a ir. Ay, se cayó. Ya no. Se va a ir a la playa, pues bien. Es una nota para este de... Mirá. ¿Cuál es él? Ay. Pero es como tú, le gustan los... No, no, no. Eres igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo bueno es que nuestra amiguita nos prestó las sillas y no la re... No, no, no la relló. ¿Cómo no? Ya la pagué. ¿A poco? ¿No tienen hielo ahí? Sí. ¿No está en el hielo, Grace? Ay, yo, brazo. Tú, brazo, ¿verdad? Ay, no, Grace, ya se acaba de sacudir la reata. No pude descubrir el amor a primera vista, cabrón, que no estaría tan mal, con mi vínculo No me voy a retocar el pelo, así me voy a ir No pude la ver Ay, cuenten, platiquen fuerte, no se están secretando, con su pretiendo que no se están Que eso es de muy mala educación Ay, él trae una, un bien solto el estómago Hola, a todas, qué bueno que las encontramos a todas Y la Kimberly, hola, no sé hermanas, no sé dónde estés Te andamos, busque y busque a todas Hola chicas, quiero ver el chisme de las amas, no sé dónde está hermana No, pero nos encontramos en Vallarta Ya sé Buenas, buen gusto conocerte Gracias, buenas, igualmente Estamos aquí en Vallarta, hermanas Gracias, chicas Gracias, chicas Gracias, chicas Gracias, gracias Adiós, que Dios las bendiga y que se la pase bonita Gracias No se preocupen, Reina Gracias, chicas No se pagan las fotos, ¿eh? ¿Cuántas fotos fueron? ¡Toleras! ¡Ay no, ya! ¡Ay! 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 Vamos a quitar el filtro Todas las noches te amaré Éramos buenos amigos hasta hoy Dice Wendy, ya no queremos ver a Evelyn Aunque no me la crean, nunca me metí a la playa de tantos días que fuimos aquí Al mar Yo no me meto, ¿tú sí? Yo nunca me meto Estamos en Vallarta, una vez, miren Perfecto ¿Pero te van a comer contigo? Claro ¿Qué está? ¿La puso? ¡Ay! ¡Es muy bueno! Vamos, ¿quieres? A ver, sí Gracias, manda Gracias Perdón, eh Te quería invitar a una cubetita de cervezas ¿Qué cervezas te puedo traer? ¿Quién la quiere invitar? Un chico, un chavo que tengo ahí abajo ¿No? ¿No me quedaré a coger? No creo, a lo mejor ¿Quién sabe? ¿Se ve que es igual que yo? ¿Eh? ¿Se ve que es jota como yo? Eh, no, de hecho es una persona que respetan mucho aquí Eh, es un poquito famosita, es muy buena, muy buena onda ¿Quién será? Luego te lo presento, te traigo la cubeta y luego te presento al señor Ok ¿Sí? ¿Qué cerveza te gusta? ¿De la que me trajiste? ¿Ultra? Sí Ok Uno y dos X Bueno, ahí viene el contracanto Juan ¿Quién? Ahí viene el contracanto Juan ¿Qué es la chingada? Pues ya cobrelas usted ¿Qué pasó? ¿Qué digo yo? ¿Qué? Ay, mira la mentiga para Rafael ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Por ahí está ¿Qué? Por ahí está ¿Qué? No, 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 no. He ido muy penetrada por el amor. Ay, he ido a todos los puteros, he ido a todos lados. Ay, ya, estoy muy cansada. Ya mi cuerpo y mi nudito del globo ya no da para más. Qu Michele, ¿qué? Ay, tú bien acostab아서. Todo te pones cuando tú me los pierdas al momento. Pero tú no estás tan acostada como yo. Ah, bueno. ¿Cómo chingastas? ¿Por qué mi mamá? pero porque si es un favor nada más perro y no cabrón lo que tienes cabrón donato un favor hay como quisiera subirme a la bueno que me metan la banda en vez de subirme a la banda yo quisiera que me la metiera porque quisieras comerte la verdad mi tía comiendo en los 15 años no 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 La mastercard ¿Qué te va a decir? No es cierto ¿Quieres que me diga amigos? Ah, yo pensé que conozco ¿Qué opinas sobre lo que dijo Marlon? ¿Puedo tomar una foto? Trae una chica, trae una super fan de ustedes La vi cuando pasaste Pero la gente sí te amontonó Ah, ok Hermanas, no vi lo que dijo Izzy Dijo, no importa por qué No escuché, si no ya se me hubiera soltado Ustedes saben que yo soy muy de... ¿Se puede dar un beso? Claro ¿En el cachete o en la boca? Ah, culera, en el cachete, pinche mañanza ¿Y a ti también? Ay, ya sí, en la boca Aunque esté comiendo tacos Que sabía En la boca A ver, sacame la foto A ver, ya te estoy sacando aquí una historia A ver, nos vamos a dar un beso en la boca Un piquito en el amor Pues si nomás es un piquito ¿Qué pensabas que tenía muchas ganas de meterte en los hijos, muchacho, perra? Sí, pues sí, me gusta A ver, échale una rega, échale un visto ahí en la boca Echa el bordel y échale el gusto ahí Ella, ella la vista en el paco Ella me ha visto una vez Muchas gracias, eh Gracias Ay, bendiga marranita ¿Me puede sacar una cosa? Yo creo que yo, eh Es que yo creo que yo no pica Bien pota Bien pota, dale Igualita Saludos a mi hermana, la Coco Maxima que aquí anda Muy linda esta niña, eh Ay, culera, me asustás Sígala Es muy guapa En persona Y traigo muchas de conmigo Sí Que no me la voy a sacar Ya sé que estás en el alma Sí Pero ahí se me hizo como una falta de respeto ¿Por qué? Ah, que tú fueras No, sí, que yo fuera porque yo sé que estás ahí ¿En el hotel? Ajá No te preocupes, nos vale pura verga No, qué bueno Gracias Gracias Soy Esteban Félix Se ve chistoso la foto del Esteban Como que se ve que sí hace No sé, David Ortega Al rato lo vamos a ver, hermana Fue al gimnasio, David David Papacito Y la Grecia diciendo que David es gay Y ni sabía la perra, David Ni es ni gay Y la estúpida diciendo que No hayan le hicieron una nota Que es como Espera Ay, ya me siento con mucho sueño Me dio como el mal del puerco Dice Coco que le digan al que lo ama Sí, Coco, yo le digo al rato que lo vean al feo Chicas, son tecalitos de chica ¿Qué son? Camaritos A ver, cómprame uno de seguro Ahí anda, va a probar su lado Estos son con un tequila Sabe bien bueno Un pescalito de chica amarillo También se emprega, lo miren Esto estoy comiendo, mira, gracias Pero sí, dame uno ¿Cuánto es? 30, yo le pongo 3.100 Ok A mí se me antojaba Hasta el David Un besito Besitos Hablas con Karime Dicen Sí, sí Hablo con Sí, es buena onda la Karime Yo le hablo bien a ella Siempre se me echa muy buena onda Dice Ay, pinche paloma Me asustó, culera Gracias Gracias Mi amor, ¿dónde se la meto? En la boca ¿Aquí te la dejo, abajito? Sí Gracias Gracias, Mati Tengo toda una foto con el nube Trabajo solo a eso Porque vi que estaba tranquilo Chaterna te van a correr ¿Dónde trabajas? Aquí, ¿cómo se llama? En un salón de belleza Ha sido Matamoros ¿Y no saben que te saliste? No Aquí está lleno el en vivo ¡Ah! ¡Mira! Oye Este voy a ir a mi ciudad Matamoros He ido varias veces Ya, ya 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 Esa es allá Playa Bagdad Y todo Ya está Me cogieron los de la Marina ¿Ya ves que hay un de este de la Marina? Sí Ay, en Playa Bagdad De verdad El role que role Ya, role Ahí bien perra Con todos los de la Marina La Paula y yo ¿Verdad? Otra, otra Porque saliste A ver si no te corre En Cota Se salió del salón Mira Como quiera que chinguee Su madre ¿Quién? El dueño del salón Me da A ver como no dice De la perra que sí Ven y nos podemos tomar una foto Ay, me gusta el gelé Sí, bebé Cuando traes la peluquita ¿Qué dice el aire? Gracias Buenas, ya Ah, las patas Guapas Sí Gracias, adiós ¿Qué sé? Vamos a hacer un saludo Por el prima Por el segunda noche Desde Valeria Ayquisiras Valeria Alcasiras Ayquisiras Ayquisiras Hola, ¿qué tal? Saludos a Valeria Alcasiras Le mando muchas saludos Bendiciones de parte de su amiga Wendy Y todos los turcoyeros ¿Y otro pa' quién? Un beso pa' usted Mírelo, pinche viejo Chino Calenturiento, cabrón Saludos a la familia Alquisiras Valdez Alquisiras Valdez Hola, ¿qué tal? Saludos a la familia Alquisiras Valdez Les mando un beso en el mero culazo A cada uno de los integrantes Bendiciones y todos los turcoyeros Gracias Ay, mira lo chetito Hola, vamos a... Hola Hola, hola ¿Nos podemos tomar un helado? Vamos a este helado A ver, esta camina Una chisparronca para la Wendy ¿Para la Wendy? Ahorita que estamos la puedo, señor Buenas tardes, perro ¿Hora qué? ¿Yo qué? Gracias, que la pasen bien Nos vemos Ando cruda Ando bien, ando bien cruda y bien cogida Que te lo voy a invitar ¿Un qué? Que eres Wendy Un mayatillo y bien sabroso ¿Qué te voy a dar de poco? ¿Un viejo? ¿Eso te antoja más? Para algo papita Y un poquito de chicharrón ¿A poco? ¿Qué quieres, mi amor? Papita o chicharrón Pues no sé Es que mi tía Anda bien cansada Esta es la que quiere ella Una papá Una papá Está viendo el beso A ver, ¿qué te digo? Agorda Mi amor, de manera horizontal Vertical Caracique circuncisión De la parte de arriba O de la parte de abajo ¿Cómo quieres? Ay, qué rico De manera horizontal Disfruta de todo el horizonte De todo el horizonte Desde los altos Mira Mira Justo lo que querías, bebé Justo la cueva Que estabas buscando Para descansar No, yo me las preparo Porque ahí te encuentras Y todo No me vale madre, mi hija Yo para eso trabajo, mi hija Para invertirle a mi negocio Y esto huele Que parece un carácter Te habla Justo la cueva Que estabas buscando Si te huele la boca, mi hija Ay, no Esto es todo Ahí te va, mi hija Una vez Dami, cortale de una vez Esa pinche nariz De así, ¿sirá? Ástima que soy pa' perro Ay, a ver ¿Quieres hacer la autopsia A esta perra? No me hago la garocha, mi hija Para andar contigo A ver, ya A ver, que otra vez Que si le enseñas otra vez El horizonte Donde como apuntaste No te vamos a pagar, culero, eh No te vamos Ah, bueno, son gratis, gorda A los 15, a los 30, a los 50 Mira, ¿no? A los 15 años Encerrado en mi cuarto Contigo en la fiesta A los 60 Con mi abuelo Poquito, pero sin baraza Mira Qué rico Te le van a echar Échale bien la salsa En Puerto Vallarta Así ponerla salsa Y por eso nos gusta venir Mira Pégale pa' que salga rápido Por eso me gusta Puerto Vallarta Para que se puede dar los lujos Imagínese vivir en París Y perderte de esto En Vallarta Te están viendo desde allá, eh Mi pareja A poco Ahorita Tu pareja está en París Está de estar coge y coge ¿Cuánto tiene tu pareja ahí? No lo quieres Él vive allá Claro que coge con otra Ya tú también coges aquí No te hagas teletra ¿Cómo lo quieres? Vos como yo Sé que como tu ex ¿A quién? ¿Qué si me chinga a Nicola? Nada que ver Nicola Tiene gruesa Pero no Sí, pues échatelo a Nicola Cuando quieras tú puedes Es mi hermano Nico No le puedo hacer ese tipo de cosas Es mi hermanito Lo quiero mucho Me gustó ese vendedor Ay, mija ¿Tú por qué estás de puerca? ¿Tú por qué estás de puerca? Ahora que te gustó Ni te gustó ¿Tú por qué anda de pinche facilito? Dile que me siga, mija Sígueme en el Tanatana En Tanatana En todas las redes sociales En abril abrimos el OnlyFans Eso Y por qué hasta abril Venga, porque ya estoy haciendo todo Organizamos todo el pedro No te puedes adoptar o lo pendejo Ok, muy bien Me gusta mucho que seas emprendedor Perdóname, llante Sí, vete Ay, mira Ay, Wendy Me viste, me chupo la fiesta Gracias, muchas gracias Cuidense, dice Wendy ¿Dónde compraste el conjunto que traes? ¿Qué traías en el yate? Me lo dieron en la guarida del infierno El día que queramos el programa Una página de Una página que fue de ¿Cómo se llama? Que fue de ropa ¿Qué pasó? ¿Cómo salió el saludo? Ah, bien, bien Valeria Alquisira Espérame No nos queda, hermano Hola, ¿qué tal? Valeria Alquisiras Te mando muchos saludos De parte de tu amiga Wendy y todos los trucos Ay, mi amor Hermanas, aunque no lo creas Me dio una bloquera Hola Hola, Wendy ¿Cómo estás? Claro, mi amor Ven Con el Mexican Viagra A huevo Mexican Viagra El Mexican Viagra Qué perro, mamón Una molestio Gracias, bebés Ay, a mí me operaron Y yo te veía ¿Qué te quitaste el pito? No, ni madres ¿Qué te hiciste? A la bicicula, sí A la bicicula Sí No, no, creo que te hayas querido quitar el pito Eres como más activo, ¿no? Claro Ay, jamás A ver, la otra Ay, la otra Sí, va Sí, va Oye, fácil votada Y tres cervezas y no más Tres cervezas y no más empinada la perra ¿Qué sí? ¿Qué era tu gusto hoy en día? ¿Dónde? Ay, claro Eso sí me gusta Perdidas Perdidas, perdidas Gracias, mamona Ay, amigas Estoy tan con de flojera Gracias, mi amor No te preocupes Gracias Ella va a estar calando el sol en los pies, gorda Gracias Ay, perdón Chuga Pues cuánto temporizador tiene, culera Espérame, espérame A ver, es que escribes video No me das un saludo para Morelia Saludos a toda la gente de Morelia A veces en el meroculazo Ahora sí Gracias Gracias, mamá A ti Gracias, Robés A rato nos vemos ahí de putas Oye, ¿dónde está la señora? Para que me baje la sombrilla Ya que me cae en los pies Es las, las ¿Ah? Ahí está Ah, sí Ándale Qué perra Y ahorita se cae Gracias Saludos, Carmen Rubí Te mando muchos saludos De parte de tu amiga Wendy Gracias Gracias Tócate el cabello Pa' que Sí, claro ¿Qué opinas de que de Mazatlán? Ah, no, nos quieran prohibir las bandas de Mazatlán Porque eso es lo que le gusta a la gente Y para eso uno va a Mazatlán Porque te gusta que la banda te toque ahí va que se gorda en la arena Sí ¿Cómo van a quitar si es el centro turístico de Mazatlán? Bueno, aparte de sus playas Mucha gente también va porque nos encanta la banda y la peda Y ya la quieren quitar ¿Qué por qué los turistas? Porque uno cumple un empresario, creo que es canadiense Que obviamente llega mucho americano ahí Se quejaron de la música de banda Pues que mejor no vayan a la playa Mejor vayan y pongan su pinche telaya en el... Allá, pues en el allá ¿Que dónde es que? Gracias, Wendy Oye Gracias, chicas, cuídense Para que no te faltan mis hijas Ah, mande Y el da vergüenza Ah ¡Ándale! ¿No? Bueno, no importa Nos vemos Ok Va Gracias, hermosa Yo te apoyé Gracias, hermosa Todo México Gracias Ay, ahora sí ya me quiero dormir, hermana Es que una de sus... Ay, traen a la de... Ahora sí, yo creo que las voy a dejar Porque la verdad les digo algo Jota, me dio como el mal de él Me dio el mal de él Me dio el mal de... Me dio el mal de... Un comentario que dijeron de la niñita Que fui a ver de esta... Ay, sí, de lo de la... De Emily Un hombre, un muchacho Homofóbico loco Dijo unos comentarios Bien fue acerca de la niña Que porque la niña me seguía Y me quería conocer Que por eso iba a dejar de ver Mierda la gente No lo voy a decir aquí No lo quise decir aquí Un perro loco Y toda la gente lo atacó Y dije, qué bueno Ahí sí me dio gusto que lo atacaran Porque hermanas, no mamen Hay gente... Cómo puede haber gente sin corazón Tan mierda De verdad que ojalá nunca le pase eso A sus hijos, a sus sobrinos O a los nietos De verdad que... Hay que cuidar el hocico que uno tiene Cuando puede ser ir a una persona Porque uno nunca sabía Acuérdense que no nos vamos de esta vida Sin tragarnos la mierda que hacemos ¿Verdad, bebé? ¿A mí qué me llevo de aquí? Todo bebé Todo ya en todo Menos la coquita de agua Lo bueno que no me vas a cobrar Y te voy a pagar con una chupada ¿No? Ay, ay, ay Oye, mi mujer ya me miró Ay, ay, ay Ya para encima ¿Qué me dices que tienes mujer? Porque la polina yo te he dicho Para ir Es un sexo y no ¿Y crees que tu esposa se me lo presionó? Olvide a... Ay, leal de que Nomás no fuera una bien rubia Bien chichona Porque ahí anduviera Yo no, que tampoco Ay, ahora No, la madre me conoce ayer No le creo ¿Tienes miedo que le chisme a tu mujer? Que yo ando de que vamos a andar tú y yo ahorita ¿Cómo se llama? Marisol Ahí está, ahí está bien Saludos Marisol Agua, Naya Ya faltan 30 segundos para que se termine el en vivo, mira Instagram me salió Sí, porque ya dura mucho Cuídense mucho, bendición